Bien amigos, tenemos pues se va el secreto de Patricia Moreno, se va el mail medio de y se va, se va el ocho y medio de cinco mil años, otro caso de Maher, se va el cinco de dos, el de Piñalos y el voto secreto más fuerte de Patricia Moreno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.